La salsa de ahora, la baila Carola Se gusta mucho Carola Lejos de altura, con sabrosura Bailando a solas Lo mismo a prisa que despacito El conjunto Renacer se inicia en el momento en que siete jóvenes aficionados a la música deciden formar un grupo para rescatar toda la música cubana, puertorriqueña y en general la música del Caribe para traerla a colación en este momento antes que todo para educar a nuestro pueblo y enseñarle cuál fue la música que dio origen a lo que hoy se conoce como salsa ¡Gracias! ¡Gracias!